bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar ingresos por internet tanto de forma gratuita o con inversión el día de hoy venimos con otra plataforma de minería en la nube la cual está regalando hasta mil trx de bonos sólo por registrarnos pero como siempre antes de ir con todos los detalles recuerda de suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te llegue de primera mano la mejor y más variada información del fabuloso mundo de las cripto monedas dicho esto vamos con la plataforma del día como te comenté trx capital es una plataforma de alto rendimiento de minería de trx en la nube que debemos aprovechar al máximo mientras se encuentre pagando en la descripción de este vídeo te haré un enlace que te llevará a la siguiente interfaz para que te registres en esta área podemos colocar el código de nuestro país si no aparece el código de nuestro país no importa que coloquemos otro código en esta área vamos a colocar un número telefónico preferiblemente falso en esta área vamos a colocar una clave secreta repetimos la clave secreta en esta área que dice el código vamos a colocar estos números que no aparece en esta área y simplemente le damos a registrarnos así de fácil así de sencillo estaremos registrados en esta plataforma de minería en la nube recuerden que diversificar es la clave en todos estos tipos de inversiones online luego está registrado en esta área vamos a ingresar colocando nuestro número telefónico y la clave es que asignamos en nuestro registro le damos a sign up una vez logueados en la plataforma trx capital podemos visualizar el siguiente anuncio que nos sale en la mayoría de este tipo de plataforma podemos visualizar su grupo en telegram el área donde podemos ver la renta básica de lo que vamos a estar ganando por cada depósito depósito mínimo 5 trx donde vamos a estar obteniendo un rendimiento diario de 2.5 por ciento mientras más trx depositemos mayor será el rendimiento en esta plataforma hasta un máximo para ganar un 8% diario sobre nuestra inversión como siempre invitándote a invertir con cabeza fría en este tipo de plataforma cuánto vamos a estar recibiendo por referidos tiene tres niveles de profundidad en referidos el primer nivel vamos a ganar un 10% en el segundo nivel un 5% y en el tercer nivel un 2% esto quiere decir que nosotros al ingresar con un monto bajo vamos a estar ganando 2.5 por ciento diario sobre el capital que tengamos en la plataforma recordemos que para activar el bono de bienvenida de milter x y comenzar a minar y poder retirar mínima inversión 5 trx para quitar el anuncio le damos acerca aquí visualizamos los milter x que es el bono de bienvenida está el área de equipo el área de cuotas en esta área visualizamos el área de cartera podemos verificar que los milter x para el momento equivalen a 68 dólares está el área de cartera de promoción donde como sabemos se va a sumar el balance por referido vamos a hacer clic en el área que nos dice comercio vamos a desplegar un poco en esta área de comercio en esta área me dice que puedo hacer clic para recibir 60 trx vamos a hacer clic en estar donde dice recibir y volvemos a homes en esta visualizamos que se nos incrementó el balance en 60 trx más es decir ahora tenemos mil 60 trx con lo cual iremos sumando más balance en esta plataforma ya sabemos que para activar este bono mínimo 5 trx en esta área que dice echar es donde podemos obtener nuestro enlace de referidos en esta área podemos visualizar que podemos compartir mediante qr o mediante nuestro enlace referido le vamos a copiar y comenzamos a compartir esta plataforma de trx capital que es una opción más para diversificar nuestro capital recordemos que tiene tres niveles de profundidad en base a los referidos vamos a volver a nuestra pantalla principal como ya sabemos si realizamos clic en esta área que dice team o equipo vamos a ver cuántos referidos tenemos en esta plataforma para el momento como estamos iniciando en tx capital no tenemos ningún tipo de referido vamos a nuestra pantalla principal de nuevo explicado los sencillos pasos para trabajar esta plataforma simplemente vamos a activar nuestro bono de bienvenida que en este caso es de 1060 trx vamos rápidamente a nuestra billetera de vainas antes de ir a vainas vamos con una parte más importante debemos conseguir el área o buscar el área de depósito en esta área podemos visualizar la dirección de trx y de trx capital le vamos a copiar ahora sí vamos rápidamente a vainas estando en el área de billetera spot de trx vamos a hacer un retiro pegamos en el área dirección la dirección valga la redundancia de la plataforma de trx como sabemos el mínimo de retiro desde vainan la moneda trx es de sólo 2 trx que podemos retirar mínimo 2 trx en este caso yo voy a activar mi bono con 30 trx colocamos la cantidad me van a llegar 29 trx a la plataforma y le voy a retirar vamos a continuar vamos a tener estos códigos para autorizar el retiro de la plataforma en el área de retiros recientes podemos observar que el retiro se procesó de manera exitosa retiramos 29 trx vamos rápidamente a la plataforma de minería para verificar que llegó nuestra cantidad de trx estando de vuelta en la página de trx capital vamos a darle clic a esta área para refrescar la página o vamos a hacer clic simplemente aquí donde dice home para ir a la pantalla principal en este caso podemos visualizar que aún no me llega mi depósito de este vaina vamos a actualizar la página luego de actualizar la página es evidente que llegó nuestro depósito de 29 trx incrementando nuestro balance en la plataforma recordemos que tenemos que venir cada 24 horas luego de cada retiro a retirar nuestras fracciones de trx vamos a ir a el área de will draw para hacer una prueba de pago de esta plataforma una vez en el área de retiro de trx capital podemos observar lo que nos dice todas las páginas de minería podemos retirar cada 24 horas tenemos el saldo disponible de nuestra cuenta básica tenemos el límite de diario que en este caso sería 0.72 trx estaré vamos a colocar lo que vamos a retirar 0.725 en estar donde dice andrew vamos a colocar a la dirección a la cual vamos a retirar en este caso vamos a retirar a nuestra billetera de vainas vamos rápidamente a bailar estamos el área de depósitos de criptomonedas en el área de trx buscamos la red recordemos que tron se mueve en varias en varias redes buscamos la red de tron le vamos a copiar a nuestra dirección y volvemos a la página de minería pegamos la dirección estaríamos a confirmar la clave para autorizar el retiro y le vamos a confirmar me dice que el balance insuficiente vamos a colocar un monto un poco más bajo vamos a colocar 0.7 llegamos la dirección una vez más colocamos nuestra contraseña y confirmamos el retiro se procesó de manera exitosa como ya sabemos la dinámica de estas plataformas día tras día a venir cada 24 horas a retirar nuestras fracciones de trx lo interesante es que vainas recibe pequeñas fracciones de trx podemos ahí podemos ir sumando pequeños balances en nuestra billetera vamos rápidamente a vainan para verificar que llegó ese pequeño retiro vamos actualizar nuestra página de vainas en esta área de depósitos recientes podemos verificar o dar fe que la plataforma se encuentra pagando recibimos 0.7 trx provenientes de la plataforma de minería fue un vídeo más para tu canal emprende tipo online si te gustó el vídeo regálame un fuerte like y suscríbete a nuestro canal para que te deje al pendiente de la mejor información te mando un fuerte abrazo saludos